El general Eduardo Alberto Ten ha prohibido los peajes y retenes. De acuerdo al general, la utilización de retenes y chequeos como metodología para contrarrestar la delincuencia no da resultado y solamente sirve para molestar a ciudadanos honestos y de trabajo. Yo no estoy de acuerdo con el general Ten en esta iniciativa. Independientemente de que los retenes sean molestosos, yo creo que son necesarios. Bueno, él lo dice que cuando sean necesarios, pero tú sabes que todos los fines de semana, los viernes, sábado, se ponen tres, cuatro policías a parar las personas y eso sí es molestoso. Sí, pero yo creo que en un país tan desorganizado, en donde hay tanta delincuencia, los retenes deberán hacerlo constantemente. Porque los retenes sirven para buscar armas de fuego, para detener delincuentes, para darle seguimiento. O sea, una medida contradictoria, independientemente de las buenas intenciones del jefe de la policía, es cierto que los retenes son molestosos, son incómodos. A veces uno viene transitando, por ejemplo, yo vengo transitando de San Francisco de Macorís hasta acá todos los días y a veces me paro, me tengo que parar en la entrada de la Universidad Nordestana y a veces encuentro otro reten en el camino acá, en la carretera Atenares, mucho más adelante. Entonces es incómodo, es pesado, es tedioso. También en horas de la noche se pueden ver estos retenes y son de verdad molestosos, pero yo creo que son necesarios. Lo que sí se debe controlar son los retenes innecesarios que solamente buscan el picoteo. Porque hay retenes obligatorios para revisar, para investigar, hay otros retenes en los cuales algunos agentes ni siquiera te hablan de documentación, de armas de fuego, de revistas, nada. Lo que te hablan es de la búsqueda. Si te dicen, tienes aunque sea 100 pesos. Esos son los retenes que hay que controlar. Realmente cuando uno ve un reten de una vez se pone, mucha gente se pone nervioso, pero hay mucha gente que no le gustan los retenes. Porque hay muchos retenes, la gran mayoría, bueno, yo creo que el 80% de los retenes son para búsqueda. La policía lo que hace es, incluso lo hace los fines de semana y también a final de mes. Usted puede ver cómo la policía, tres o cuatro policías se ponen en una vía sumamente transitable. Y lo que hacen es, te preguntan, ¿tienes arma de fuego? ¿Con quién andas? Pero no te revisan tu vehículo, ni te preguntan por tu documentación. Y lo que te dicen es, usted tiene aunque sea 100 pesos para el agua. O sea, esa gente lo que anda buscando es dinero, dinero. Y yo creo, yo estoy de acuerdo en una parte con esto de lo que dice el jefe de la policía, de eliminar los retenes. Ahora, hay situaciones que ameritan los retenes. Hay situaciones que hay una sospecha o puede haber un robo o un asesinato. Y, por ejemplo, que solamente se pueda salir por tres puntos de esta ciudad. Por ejemplo, aquí, esta provincia de Hermanos Mirabal tiene pocas salidas y pocas entradas. O sea, que para tú ser efectivo, la Policía Nacional sea rápida, una rápida acción y pueda ponerse en los puntos de salida y hacer estos retenes. Entonces, pone a estos malhechores que no pueden salir o pueden apresarlo en uno de estos retenes. Pero el constantemente estar estos retenes en la Policía Nacional y lo que busca dinero es tras malestar. Entonces, ese malestar que es innecesario, se va a quitar con esto. Al menos que se cumplan. Bueno, vamos a esperar que se cumpla, ¿verdad? Esperando que se cumplan lo que está diciendo el jefe de la Policía Nacional. Yo creo que para mí está bien que se quiten esos retenes innecesarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!